hola qué tal amigos cómo estaban bienvenidos a este canal de reverts vg el día de hoy este vídeo va a ser con motivo a nintendo presentó el día de hoy en la mañana el lo que viene siendo a detalle de animal crossing new horizons todo este vídeo los voy a presentar mi colección que tengo de amigos videojuegos así que quédense y espero que les guste y por si aún no lo miran el nintendo direct con todos los detalles lo pueden encontrar en su perfil de nintendo para que se enteren y pues aquí les voy a hablar de qué me pareció a mí este nintendo direct que fue un previo de lo que me imagino que va a venir bastante contenido en este animal crossing new horizon lo que me gustó fue que regresaron lo que viene siendo el museo que me imagino que todo lo que coleccionamos animales pescamos todo va a estar ahí en el museo tanto como también a lo que viene siendo esqueletos fósiles y pues eso eso no fue lo que me llamó mucho la atención también algo que va a estar muy chido es que puede jugar ocho personas en una misma consola y también por medio de internet al irnos a lo que viene siendo el dónde está él como como le llaman el puerto ahí solamente metiéndonos ahí podemos invitar a nuestros amigos para que se para poder coleccionar más cosas y poder jugar en vivo todo eso fue lo que me gustó también bastante y pues quédense en este vídeo espero que les guste y qué onda ustedes ya hicieron su preventa de lo que viene siendo el videojuego y ya lo hice aquí por medio de walmart espero cruzó dedos para que me llegue el regalo especial que no me va a llegar sino yo le puse que lo voy a ir a recoger a la tienda el día de lanzamiento que va a ser una bolsa y pues aquí que estén pendientes aquí en el canal que se los voy a presentar también tengo lista mi preventa de la consola especial de animal crossing new horizons que está la hice la preventa por medio de amazon y esa sale el creo que es viernes 13 de marzo una semana antes de que salga el videojuego pero pues en esto normal la consola a detalle van a ver en el unboxing que les voy a estar presentando también viene con unos detallitos pero no viene con el videojuego por eso adquirí lo que viene siendo el videojuego en walmart y pues nada aquí ya les estoy adelantando lo que se viene aquí en el canal y pues sin más vamos a comenzar aquí con mi colección que tengo de animal crossing espero que les guste y también los invito a que me sigan en mis redes sociales en twitter facebook e instagram encuentran como reverts y en mi snapchat me encuentran como reverts cayo también si ustedes no están suscritos y están mirando por primera vez este video denle click en el botón de suscribir y también denle doble click al botón de la campana al darle doble click al botón de la campana están activando las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo contenido al canal les llegue la notificación en su correo y así sean uno de los primeros en mirarlo no sean malos denle like a este vídeo compártanlo con sus amigos que saben que les gusta todo esto de videojuegos y pues sin más ahora sí vamos a comenzar con mi colección de animal crossing espero que les guste ok amigos pues vamos a comenzar aquí con mi colección que tengo aquí de animal crossing aquí como pueden ver pues esta es la edición del william del amigo festival que pues aquí les voy a hacer un pequeño unboxing así rápido para que miren exactamente qué es lo que contiene esta caja aquí al iniciar bien aquí tiene que viene siendo la la pita y aquí en esta parte trae que viene siendo las cartas que ésta no las no las he destapado pues vamos a destaparlo a ver cartas me trae que son 33 cartas que también son amigos y aquí pues la primera es el escondí y miren aquí en la parte de atrás pues como ven aquí trae el sensor del amigo y aquí miren me salió pichis igual aquí trae el sensor del amigo y rossi y aquí a lo que sé es que han sacado varias sacaron temporadas está no no sé qué de qué temporada sea no no dice estas son las tres cartas que vienen en la edición y bueno y para más vamos a sacar lo que viene siendo los amigos y pues aquí vamos a sacar de la caja pero como pueden ver pues ahí está lo que viene siendo y saber y aquí dejen me saco mi acordeón y de big big como ven está totalmente sellado no lo no lo he destapado espero pronto poderle meter varias horas a este video a este juego por la onda de que ahorita está todo toda la sensación de animal crossing new horizon este es el videojuego y vamos a empezar con otro que este es el animal crossing happy home designer y este también en lo que viene siendo en la parte de adentro trae trae una carta y miren esta es la carta que trae que es sabo sabli no sé si lo pronuncia bien igual como ven aquí trae lo que viene siendo el el sensor y pues ya pues aquí lo que viene siendo viene la información de cómo cómo activar el lo que viene siendo la carta lo que viene siendo la carta el manual y el videojuego este es el animal crossing happy home designer y bueno ya para mi colección de amigos aquí tengo a tom hop que como ven lo tengo sellado el siguiente el siguiente es al loti este es uno de los que me me encanta lo que viene siendo marvel miren el como traes lo que viene siendo el las espinas atrás en su su cara y este de acá es blatter y igual todos 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 los tengo sellados no los he escapado aún kicks y celeste aquí también tengo a res resety algo así no sé cómo se pronuncia y aquí los tim y tommy me encanta lo que viene siendo los detalles de cómo está arriba ahí en su cajita y también tengo acá la ranita está miren el detalle de abajo que todos traen el césped y aquí tengo a robert y ya por último uno de los de lo que viene siendo de super smash bros ultimate isabel y y y pues para completar mi colección de amigos me hace falta el que que singler aquí miren aquí tengo mi lista todo este me hace falta me hace falta también servers me hace falta resi y este también de isabel summer outfit y pues aquí les voy a les voy a enseñar lo que viene siendo en amazon para que miren exactamente qué precio tiene ese pack animal crossing amigos ya estoy ahorita accesando lo que viene siendo amazon está cargando y pues aquí miren este sale lo que viene siendo este pack de 3 sale en en 20 dólares y pues déjenme les doy click a la pantalla aquí para que lo miren también aquí a detalle está ceros kikei y risi estos son los tres que me hacen falta y también me hace falta déjenme se los pongo el de isabel summer outfit ahora déjenme lo busco espero que miren exactamente en cuanto está este este está un poco medio el coste está muy muy elevado miren aquí está en amazon y vamos aquí a ver darle click en lo que viene siendo las opciones miren está en 65 dólares si quiero lo puedo pedir pero se me hace muy muy caro la verdad muy caro no el único amigo por el que he pagado bastante es por el gol que tengo de a mario que es gol y ese lo compré en las vegas que se me costó 45 y pues aquí miren este que me hace falta para completar mi colección de los 3 o 4 que me hacen falta este es el ahorita que está realmente caro a lo mejor porque es uno de los que no es muy fácil de encontrarlo y pues esta es mi colección de animal crossing y bueno amigos hasta aquí este vídeo y como pueden ver aquí me está acompañando jerry que ya ahorita lo estoy grabando el vídeo ya lo que viene siendo la noche ya está un poquito ya listo para dormir ahorita lo levanté de ahí de su cama y con motivo aquí se los presento con motivo a lo que viene siendo animal crossing espero que les haya gustado el vídeo y pues nada nos estamos mirando en una próxima edición soy su amigo reverts y estamos en contacto y nos miramos muy pronto chao